Pará y decime quién sos vos Quién soy yo y quién es aquel Perdidos entre la multitud No somos nadie Fulano son amigas A la hora veintitrés Las chuchis cierven Las luces se encienden En calles corrientes Se llena de gente Que viene y que va Salen del cine Ríen y chorran Se aman, se pelean Se vuelven a amar El universal Y de la noche Mosca, tu pizza Saina, mosca, tu pizza Mosca, tu pizza Mosca, tu pizza Mosca, tu pizza Las chuchis cierven Las luces se encienden En calles corrientes Se llena de gente Que viene y que va Salen del cine Ríen y chorran Se aman, se pelean Se vuelven a amar El universal El universal Y de la noche Mosca, tu pizza Y vaina Mosca, tu pizza Oh Abate el moscato y el horner Abate el bar motero Con esa gente hermosa La Valle a la hora de 23 La Gigi vuelve ¡Felicitaciones, Jorge! ¡95%! ¡Pero qué preciorlante, eh! ¡Gracias, gracias! ¡Olé, olé, olé! ¡Jorge, Jorge! No me escucho, ahora sí. ¿Te escuchás? Hola, ahora sí. Sí, nos escuchamos, ahí estamos, perfecto. Bueno, 95% de todos los votos es un montón. Está tu familia allá. ¿Quién está con Antonella? Están mis amigos, colectiveros, los músicos, mis hijas. Está todo Suárez, Ezeiza. Gracias, gracias a ustedes. Puma. Y las mujeres. Vos sos un ídolo para mí y ustedes también. Y, y, y. Pero con el Puma he ganado algunas cosas cantando. ¿Ah, cantabas temas del Puma y ganabas con eso? Cantaba, qué sé, sí. Me separé por eso, gracias a Dios. Le iba a preguntar por la señora precisamente, porque habló de las hijas, de los músicos, de los amigos y la mujer niente. No, 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 tengo, tengo, tengo. Ah, bueno. Que es mi ex mujer y la verdad que nos llevamos muy, pero muy bien. Ah, bueno. Así que para vos, Esther, con toda mi alma, porque hicimos cuatro hijos hermosos. Ahí está. Y vos sabés que igual te amo y bueno, seguimos igual. Seguimos igual. ¿Ahí al lado quién está? Al lado de Antonella. Un saludo. Gracias por ver el video.